La canción aquí, siempre la canto, es una de las mías. Que siempre se dieron cariño, solo al tiempo traían el remedio, que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron. Porque fue su destino y su suerte, para ya no seguiré en pecado, decidieron el pacto de muerte. Fue culpable, los padres más duelen, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo entiendo por qué no se mueren, a desviar las malas y traiciones. ¡Desgraciado! 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 ¡Desgraciado!